Una mujer dueña de una clínica de belleza fue asesinada a balazos la mañana de este lunes en la colonia Chapultepec Sur de Morelia. Los hechos se registraron poco antes de las 9 de la mañana, cuando la mujer, identificada como Gabriela C. de 36 años de edad, estacionaba su vehículo Chevrolet tipo Chevy Monza color azul sobre la calle General Pedro Anaya, casi esquina con Casa Mata, y frente a ella se paró quienes, según testigos, era su expareja sentimental y le disparó en cinco ocasiones, acertándole dos impactos de bala en el cuello que le cortaron la existencia de forma inmediata. Información extraoficial señala que la mujer, al parecer originaria de Nueva Italia, era dueña de la clínica de belleza Evolución, la cual está ubicada a unos metros de donde fue asesinada. Al lugar arribaron elementos de la Fuerza Ciudadana y el agente del Ministerio Público, quien hizo el levantamiento del cuerpo y dio inicio a las investigaciones para esclarecer las causas del homicidio, así como la identidad de él o los responsables. Para Quasar TV, Sandra Saenz.